bien en este vídeo aprenderemos a acceder a nuestro teléfono Jarlink, para ello vamos aquí en el buscador y ponemos la IP en mi caso de la 116 una vez estamos aquí vamos a iniciar, en mi caso es admin bien una vez hemos iniciado aquí ya estamos dentro del teléfono para poder hacer las configuraciones que queramos en otro vídeo aprenderemos a crear una cuenta